La del Tui que queda abajo de la Zacaraca para irme directo, depende de repente quiero llegar rápido y más o menos si es a las 7 o las 8 con tanta inseguridad y todo y la Santa María y los fornos que están cerrados muchas veces por seguridad de uno y todo eso, siempre agarro la del Tui. Muchas veces hago el esfuerzo de llegar hasta Altamira y agarro a Baruta o si no lo agarro desde ahí o lo hago, lo agarro del centro que es abajo del centro del terminal del Tui, pero no se ha respetado. Supuestamente entendemos la situación de que tanto la comida, el transporte, el problema de autoparques, hay miles de factores que hay que tomar en cuenta, pero yo creo que el usuario hay que respetarlo porque el usuario, prioridad ahorita no es la ropa, prioridad es la comida, prioridad también es importante de que se la aumente, de que no le alcanza a los dueños de transporte, que tienen que mejorar el autoparque, los repuestos están caros y esto, y los repuestos, bueno, por todo, no llegan regularmente, los repuestos están caros y es muy disfrutado.